Comenzamos, vamos a hablar sobre presión sanguínea junto a la doctora Marcela Guerrero, quien es médico familiar. Gracias por acompañarnos, doctorita, bienvenida. Gracias a ti, Karencita, y yo aquí feliz de poder transmitir toda la información que a veces no la tenemos. Presión sanguínea, de verdad nos parece un tema bastante interesante. Muchos en este momento pensar y decir, pero bueno, nosotros necesitamos y requerimos también de otras especialidades con relación a este tema. Les recuerdo que la medicina familiar es esa primera puerta para atención, para que nosotros podamos ser derivados o transferidos a otras especialidades. Aquí nos va a brindar el apoyo de forma primaria, así que si tienen consultas con relación a signos, síntomas, pueden hacerlas, por supuesto, con toda confianza en este momento. Presión sanguínea, doctorita, muchas personas, y escuchamos hablar de ello, ¿no? Tengo la presión alta, baja. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos conceptualizar la presión sanguínea? Y si es que es similar a la presión arterial o tensión arterial, que también hemos encontrado esos términos al realizar la investigación. Bueno, Karencita, la presión arterial es la fuerza con que la sangre sale del corazón y va a los vasos sanguíneos. Ese es el concepto básico que debemos conocer. Nosotros tenemos una presión sistólica y diastólica, según el latido del corazón, que despacha sangre a los vasos del organismo. Entonces, hay una presión, cuando es normal, tiene que ser menor a 120-80. Por eso son dos datos, el 120 y el 80, que son la presión sistólica y la presión diastólica. Esos datos nos dan el parámetro para ver si una persona tiene presión alta o presión baja. El parámetro es 120-80. La mayoría de las personas desconoce su presión arterial. Es por eso que cuando asistimos a una consulta por primera vez, es de vital importancia conocer nuestra presión arterial. Para poder definir si somos unas personas que tenemos presión alta o baja. En la presión baja, bueno, tenemos que condicionar a ciertos efectos de la característica de la persona. Y en la presión alta, de igual manera, tienen otros factores de riesgo que van a determinar por qué está alta su presión. Y en base a eso se realiza la identificación de qué tipo de presión tiene la persona y el tratamiento. Siempre, como hemos hablado en tus programas, es necesario que para hacer un tratamiento se debe enfocar de manera sistémica, que quiere decir a nivel general, todas las características de la persona, con un examen básico de sangre para poder definir algunos factores de riesgo, el peso, para poder identificar otros factores de riesgo e iniciar un plan de ataque a todo lo que podría producirnos a la larga, muchos problemas a nivel orgánico. Al realizar la investigación, doctorito, nos hemos encontrado también con hipertensión arterial. ¿Tiene algún significado similar o también se le puede llamar de esa manera? La hipertensión arterial es la presión alta, es la tensión alta, es encima de 120-80. Diferentes consensos internacionales con estudios con definición de altura o a nivel del mar han identificado una serie de parámetros para identificar qué presión arterial es normal y qué presión arterial es alta. Y dentro de las altas también existe una clasificación para poder definirla a la persona qué clase de hipertensión tiene, nos vamos a enfocar también en sus causas, porque hay la hipertensión esencial que no tiene causas. De por sí la persona tiene presión alta y requiere un tratamiento, porque las lesiones que produce la presión alta, la fuerza alta con la que la sangre llega a los vasos lastima los endotelios de todos los vasitos y produce consecuencias a largo plazo, a nivel del corazón, de los riñones y de todos por donde va la sangre, de todos los órganos por donde va la sangre. Entonces, lamentablemente, la hipertensión arterial, la presión alta a veces no da síntomas. Es una enfermedad silenciosa, así también se la llama, porque la persona puede estar con una presión altísima y no tiene nada, no siente nada. Por eso es la prevención, la toma de la presión arterial cada vez que uno acude a un médico para poder identificar si es que está subiendo o si está normal o si está alta y requiere tratamiento. El tratamiento siempre debe partir de una base higiénico-dietética, acompañada si es necesario y los valores están acorde con un tratamiento medicamentoso para poder bajar la presión y poder prevenir a la larga todas las consecuencias de la presión alta. ¿Cuando es baja, doctorita, sí muestra algún signo, algún síntoma? A veces los síntomas, tanto de la presión alta como de la presión baja, pueden simular cualquiera de las dos. En las dos podemos presentar mareos, podemos presentar dolor de cabeza, podemos presentar mucho sueño, podemos presentar algunas otras características como sensación de fatiga y dolor en la nuca, que pueden, mediante la toma de la presión, definir si era por la presión baja o por la presión alta. Fiente y consulte, ¿en qué medida favorece al paciente una dieta baja en el sal para presión arterial? Nos dice, por favor, felicidades por el programa, saludos desde Sucre. Muchas gracias por escribirnos, un fuerte abrazo para nuestros hermanos en Sucre. Efectivamente, las medidas higiénico-dietéticas básicamente se centran en la alimentación. Nosotros o la mayoría de las personas se aumentan la sal del salero en nuestros alimentos y eso es lo que menos se debe hacer porque está produciendo un aumento del consumo de sodio que incrementa la presión arterial y si se lo hace regularmente, es el primer punto que se debe tratar en un paciente para el cambio de sus medidas higiénico-dietéticas, no aumentarse la sal, es decir, comer un poco sin sal o baja sal, ¿no? Y eso es bien difícil para algunas personas, pero es bien determinante. El fumar también nos produce un factor de riesgo para hacer presión alta. El sobrepeso, las grasas elevadas, tenemos también el síndrome metabólico que hace que son enfermedades que se reúnen y forman una enfermedad que está ahí, la presión alta, la diabetes, las grasas elevadas, el aumento de la cintura de los hombres y de las mujeres, todo eso coadyuva a entrar a esa enfermedad que produce que tengamos que tener miles de medicamentos y sobre todo factores higiénico-dietéticos que tenemos que controlar. El tratamiento de la hipertensión se basa en esas medidas higiénico-dietéticas antes que en la medicación porque se ha demostrado que tomando muy en cuenta esos factores podemos bajar la presión arterial, el ejercicio físico, las caminatas diarias, los aeróbicos y el consumo reducido en sal del salero y también el verificar en todos los enlatados y embutidos que consumimos la cantidad de sal que tienen. Entonces ahí también podemos hacer un control de todo lo que es la dieta. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa. El psiquiatra me diagnosticó de presión, nos dice, Mayor, este estado por el que estoy atravesando influye en que mi presión sea baja, casi siempre está entre 70, 30, nos dice. Gracias por enviarnos su mensaje. Definitivamente, además que hay que tomar en cuenta la medicación que recibe si es que tiene ese diagnóstico. La presión también está determinada por los medicamentos que a veces consumimos. Entonces, sí tiene mucha relación y tiene que estar controlando la presión porque se puede producir desmayos o algunos otros efectos. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿existe una relación directa entre obesidad e hipertensión? De alguna forma ya hemos dado también una respuesta a ello. Y en esos casos, doctorita, ¿qué es lo que deberíamos tal vez atacar primero en el sentido de poder mejorar? ¿El tema de la obesidad o de la hipertensión? Todo. Tenemos que hacer un control sistémico general de todo. Si logramos bajar el peso, estamos bajando la presión. Entonces, hacemos un control global. Bajamos las grasas, también bajamos la presión. Hacemos ejercicio y bajamos la presión. Entonces, todo es un modo sistémico de ver al paciente, ¿no? Todo lo que le afecta le puede producir o salud o enfermedad. ¿Qué riesgo aporta el consumo de alcohol en un paciente hipertenso? Por favor, nos dice gracias por su pregunta. El alcohol también es un hipertensor, ¿no? Aumenta la presión arterial. Está prohibido tomar más de una copa cuando uno es hipertenso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos factores. Como te das cuenta, los factores higiénico-dietético son base. Son el 70% de nuestro tratamiento que podemos combatir solamente con esas medidas y con poca cantidad los medicamentos para que podamos mejorar. ¿Se puede mejorar una hipertensión? ¿Podemos regularla? Sí. ¿O solamente se controla? Se puede regular, controlar con la medicación y con la dieta y el ejercicio. Se puede controlar, pero no se puede para siempre, ¿no? Siempre la persona debe tomar medicación o hacer la dieta para siempre, ¿no? Porque sí se puede alterar la presión si no la controlamos. Siguiente consulta. ¿Se puede realizar la automedición de la presión? Nos dice gracias por su consulta. Sí, podemos hacernos la automedición de la presión. Inclusive es más recomendado que el tensiómetro digital que ahora está de moda pueda ser usado de buena manera, guiada por un médico, con los valores y todas las medidas que uno debe tomar porque no sabemos, ¿no? Tenemos que tener unos cinco minutos de descanso en el consultorio para poder tomar la presión arterial. Algunos pacientes son impacientes y quieren que pasemos rápido la consulta, siendo que desde ese punto de vista hasta eso se ve que tenemos que esperar un poquito para tomar la presión, que la persona esté tranquila y se tome. Igual en la casa tiene que tener su tiempo de descanso, tomarse la presión, verificar los valores, registrar los valores para poder identificar si en algún momento del día se sube. Después, en los tensiómetros digitales puede haber un 10% de error, 10 puntos más o 10 puntos menos de la presión, ¿no? Ahora la regularidad con la que se toma, también una vez a la semana, sin mucha prisa, porque también el estar pendiente de que nos vamos a tomar la presión, la puede subir. Hay la hipertensión de la bata blanca también, vamos al médico y se nos sube la presión. Por eso es que cuando a veces se diagnostica la presión, se debe esperar una semana para volver a tomar la presión y ver si sigue alta y si se confirma y ya se empiezan las medidas. Doctorita, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es una alegría tenerla con nosotros. Para nuestros amigos en casa, ¿dónde y cómo podemos encontrarla? Bueno, nosotros nos encontramos en el Centro Médico Promesa. Estamos dispuestos y atentos a sus llamadas para poder hacer una cita al 699-23-789. Es en la zona de Cotacota, a la altura de la gasolinera Chasquipampa. Ahí los esperamos. Están los números en la pantalla para que puedan llamarnos y poder hacer una cita y charlar. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Karen. Nos vamos a estar esperando.